Parece que actualmente existe una batalla culinaria para definir quién es el máster de la panadería. 2. Empezaron con las manteconchas, le siguieron las mante muerto, las donchas y hasta alguien se atrevió a reinventar las bombas de Veracruz, conchas rellenas de frijoles que ahora pueden sustituirse con helado, y más hace falta. Acá te hablamos de cada una de estas apetitosas creaciones, las manteconchas un mix entre las mantecadas y las conchas que no podría ser más perfecto. 3. Acéptenlo, lo primer que se comen cuando muerden una mantecada, es la parte de arriba, pero, ¿qué sucede cuando ese pedazo te sabe a concha? Exacto, Mind Blown. Esta creación proviene de la panadería El Manantial, ubicada en Querétaro, donde Josué Rivera, el panadero, desafió a la naturaleza y mezcló lo mejor de dos mundos. 4. Las mante muertos y, ¿qué hay mejor que una manteconcha? Exacto, un amante muerto. 5. El encuentro entre una mantecada y el tradicional pan de muerto, porque, eso sí, iniciado agosto podemos decir que ya es día de muertos y a la mañana siguiente navidad, aunque no se conoce al genio detrás de las mantemuertos, podemos decir que lucen deliciosas y que cualquiera estaría encantado de probarlas. 6. Las donchas y cuando creímos que no se podía llegar a más, ¡pum! Las donchas llegaron a destronar a cualquier otra creación de panadería, cual Avengers, Infinity War. El crossover más alucinante es el de la dona con la concha. 7. Que saquen los vasos con leche. Enrique Alba, el dueño de la panadería San José, estaba tomando unos tragos con su amigo Mario Conde, cuando en medio del calor de la bebida tuvieron la gran idea de fusionar a las donas con las conchas, porque siempre se puede un poco más. 8. Todavía no entendemos cómo colocan el polvorón sobre las donas, pero sin lugar a dudas es un manjar que todos queremos tener en nuestras manos. 9. Las bombas veracruzanas y como al parecer son las conchas la sensación de todos los mexicanos, en Asumecha se volaron la barda y llevaron las típicas bombas a otro nivel. 10. Este manjar es un platillo muy popular en Veracruz y consiste en rellenar una concha con frijoles, sin embargo, este restaurante fue más allá y decidió que, si le caben frijoles, le cabe lo que sea, desde chilaquiles hasta helado. 11. La conchurra pasamos ya por las manteconchas hasta la nueva versión de las bombas, pero como esta batalla panadera no tiene fin, Asumecha se adelantó a todos y sacó las conchurras, una unión entre la concha y los churros. 12. WTF? Si hasta aquí este texto no te ha dado diabetes solo de leerlo, las conchurras no son ningún reto para ti y tus papilas gustativas. Entranle sin miedo. ¿Quién dijo yo?